Disculpe, señor chino, ¿no tendrá por aquí eau de toilette olor a mate? ¿No tendrá pijamitas que tengan dibujos de mate? ¿No tendrá usted mate propiamente dicho? ¿No tendrá usted algo para que me indique cómo salir del mate? Disculpe, señor chino, ¿podría indicarme, por favor, si usted tiene mate aquí? O cualquier cosa, me vale cualquier mierda, cualquier estupidez que tenga que ver con mate. ¿Me podría indicar, por favor, dónde está el pasillo del mate? Y de paso, una encuesta de interés público. ¿Es usted seguidor de Lionel Messi y de Armando Maradona? Preguntarles por si han traído la harina a Maradona. O algo así, en plan, ha tenido referencia a la droga y Maradona. Señor chino, ¿no tendría usted por aquí, es que estoy, verá usted, estoy aquí, época de chiringuito y demás, estoy harinando coquerones. ¿No tendría usted harina de la marca Maradona, no? Chino, de verdad, hijo de la remilputa, me estás acusando de haberte robado. Y yo sería incapaz de robarte como buen argentino. Nosotros somos los robados. Pero, vergüenza debería darte, escúchame, para rojo que nos metieron en los Juegos Olímpicos de París. Eso es histórico. Discúlpeme, señor chino, puedo prometerle que jamás volveré a hacerlo. La verdad, me siento tremendamente avergonzado. Le juro a Dios, todo paredoso, y a Lionel Andrés Messi, que no me va a coger el puto chino de la hostia. Lo siento mucho, de verdad, no soy yo, son los genes españoles que se están apoderando de mi cuerpo. Que se me viene a la cabeza el narrador de las jugadas de Messi, que se lo dice, Messi, 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 Messi. Arranca con la bocha, el genio de fútbol mundial. Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi. Muchas gracias, señor chino. A ver si para la semana que viene me puede tener la remera de Boca Juniors, por favor, sin mucho pedir. Gracias, señor chino. A ver si para la semana que viene me tiene la réplica de la shilaba que le pusieron a Messi cuando levantó la Copa del Mundo. Y me viene el hijo de la remilputa de mi hijo y se pone a hablarme de la mina que se está ligando, hijo de la remilputa, pero si este niño ya moja más el pincel que yo. Y de repente, claro, como buen papá que soy, yo le tuve que describir todo como hacemos los argentinos, siempre con una coña futbolística. Yo se lo dije, le dije, hijo, tenés que pensar que la mina es una cosa que tú tenés que saber si es tu liga o no es tu liga. Y tienes que, una vez que tengas a la mina delante, tú dices, es una liga de mi competencia, la podemos competir. Esto no es cuestión de dinero, no es cuestión de saber estar, es cuestión de tener una focalización y saber si la mina es de tu liga o no es de tu liga. Yo se lo dije, esta cosa es una cosa que va partido a partido, o sea, no tiene otra. Esto tiene que ir poco a poco, paso a paso y bueno, fin de semana, fin de semana. Se me ocurre que hablas también de, no sé si sabes, pero que hables de política y como que sabes. Además, alabando, alabando a mi ley, hermano. Porque yo de donde vengo sé perfectamente lo que estoy hablando y este país está abocado al fracaso, este país está abocado al fracaso. Me viene la mujer del presidente, que si mascarilla, que si pa' acá, que si pa' allá, que si chiringuitazo esto, que si chiringuitazo de otro. Enchufismo puro, no como nosotros. Nosotros tenemos a un presidente de verdad que agarra la situación por los cojones, por las pelotas. A ver, que nos falta comida, sí. Que no tenemos medios económicos, también. Que no tenemos, que no tenemos luz, agua corriente. Que posiblemente mañana que yo aparezca un capítulo de Walking Dead. Pues puede ser. Pero tenemos el fútbol y el mate y jamás podrán arrebatarnos el fútbol y el mate, re loco. Yo veía el 2 de Marbella y todo eso y me partía el culo, tío, cuando veía a los dos, ¿sabes? Y además, la verdad que... Que tenéis mucha agilidad mental, tío, al hilar, ¿sabes? Porque yo, bueno, tú y Zoom, porque os digo una cosa y ya empezáis, ah, pues un día fui yo a no sé dónde, y enlazáis muy natural, ¿sabes? Venga, hermanito, pues nada, tío, tío. Un putísimo placer, hermano. Igualmente, igualmente, un besazo, tío. Venga. Chao. Besazo enorme, hermano, muchas gracias por todo. Chao, chao.